De Dios la redención De Dios la sangre en el nombre del Señor Oh mi hija, oh mi hija Coltable, malvado y envergadado Oh mi hija, oh mi hija 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 Su gran viaje, y en su fe, su gran amor, tu de mania. Continuí a mi completo ser, mi caros abrumado, mi corazón. Tu ruido, a la manete, mi febras galleron, gran bendición. Rodas cadenas, Dios de libertad, elegante salud en ti, tu ser mi humildad. Mi bon amor, Dios de nuevo, recibe un eterno genio. Empezamos bien. Pues para nosotros, no para mí y Ana, y también para mis niños, o nuestros niños, aunque ellos no lo noten o no lo separan aún, también es un gozo poder estar aquí en la iglesia, en la iglesia en Castelvisbal. Conocemos a Rosa desde ya hace bastantes años. La vimos llegar a la iglesia de Macaró, al principio de que ella estuviese aquí en España, y compartimos muchos, bueno, bastantes años, por lo menos 6, 7, 8 años de trabajo juntos, trabajando en el club de niños. Y la llevamos muchas veces a su casa, la fuimos a buscar muchas veces a su casa con nuestro coche pequeñito. Y pues compartimos buenos tiempos con ella. Yo sé que Ana y Rosa son grandes amigas, ellas comparten muchísimas cosas, y eso también es para mí, pues, una bendición. Y pues un privilegio, por supuesto, que decidiese, no quisiese que yo pudiese estar aquí en esta mañana. Por supuesto, el volver a veros, y algunos de vosotros de no hace mucho tiempo, de hace tiempo que no os veía, pues, es también un gozo y un privilegio. Ahora, lo que queremos hacer, como ya se ha anunciado, es manifestar, dedicar la palabra de Dios. Y os puedo asegurar que uno mismo para eso no se siente muy capaz. Y es mi intención que poder llevarnos siempre a la palabra de Dios. Y si pudiese predicar solo leyendo versículos, que se puede, pero sin explicar nada más. O sin querer fijar nuestra mirada, nuestra mente, nada más, así lo haría. Y es mi propósito, en esta mañana. Y sé que es el propósito de la iglesia que la palabra de Dios sea predicada, que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, y que todos juntos podamos gozarnos, y que Dios pueda seguir edificando a su iglesia. Quiero leer y empezar leyendo unos versículos en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 10, son unos versículos conocidos. Cuando los leamos, pues seguramente casi podrás recordarlos de memoria. Hebreos, capítulo 10, versículos, empezando en el versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 23. Hebreos, capítulo 10, del versículo 19, hasta el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a ir, prometido al Señor en oración. Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias otra vez por poder estar reunidos esta mañana. Gracias te damos porque Tú nos has guardado hasta este día, Señor, en nuestras vidas. Tú has provisto de todo lo que hemos necesitado. Gracias a un Señor por esos momentos difíciles en nuestras vidas, por esos difíciles momentos de prueba, de lucha, en los que, Padre, podemos mirar atrás y darte la gloria y darte las gracias por ellos también. Y Padre, queremos pedirte ahora, en esta mañana, que Tú sigas obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, por medio de Tu palabra. Que Tú traigas luz a nuestra conciencia, Señor. Que Tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Y que, Padre, Tú sigas edificando en nosotros un templo santo, un templo limpio. Señor, no queremos tener solamente un ritual, no queremos tener solamente un domingo más, sino que queremos, Padre, que este domingo Tú lo uses en nuestras vidas para seguir caminando, para seguir andando hacia adelante en la vida cristiana. Padre, Padre, danos crecimiento en la gracia y en el Espíritu Santo y bendícenos en el nombre de Tu amado Hijo, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues quizás no hay cosas, o una de las cosas que más ternura despierta en el ser humano son los bebés, ¿verdad? Sea tuyo o no sea tuyo, cuando alguien te dice que un conocido o un familiar, pues está esperando un bebé, enseguida hay una sorpresa, enseguida hay, ay, qué bien, está esperando una criatura. Si son dos o tres, pues quizás ya la cosa es distinta, pero en principio, en principio siempre es un gozo. Y normalmente si es alguien bastante próximo, pues cuando llegan los momentos de dar a luz y estará la mamá allí con el papá en el hospital, pues vamos a verlos y vamos a ver a aquella criatura. Y el bebito o la bebita, tan pequeñito, tan indefenso, pues levanta ternura, sea tuyo o no sea tuyo, levanta un sentimiento en nuestro corazón que es especial. Ver a un niño, sufrir, lo conozcamos o no, levanta algo en nosotros. Estás en el parque y cualquier niño se cae y empieza a llorar y no sabe qué hacer y enseguida vamos a ayudar a aquella criatura. Purecito, si es que está indefenso, está esperando a su mamá, está esperando a su papá. Y con el tiempo, con el tiempo, pues gracias a Dios los niños crecen y se van haciendo más independientes. Pero cuando son pequeñitos, como Elisa, en esta mañana, son dependientes totalmente de que alguien provea para ellos. Cuando decimos y cuando hablamos acerca de la presentación de un bebé, queremos hacerlo, y por eso he leído como primer texto este de Hebreos, en base a esos versículos. Queremos traer a Elisa, en oración, al Señor. Y lo hacemos no porque en nosotros haya ninguna capacidad. No, ni siquiera, es que ni siquiera en sus padres, que hay ninguna capacidad, ningún don especial, ni ninguna ordenanza especial. Simplemente, simplemente queremos traer en oración a Elisa, delante de Dios, en base a que tenemos a alguien que abrió ese camino. Tenemos a alguien que, a través del velo, representando ese lugar santo, a través del velo, que daba acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Nosotros ahora, también podemos, cada uno de nosotros, podemos juntos, o por separado, llevar en oración, no solamente a Elisa, sino todo aquello que queremos, al Señor, en oración. Pero principalmente, principalmente en esta mañana, es lo que hemos venido a hacer. Por eso se nos ha invitado, ¿verdad? Se nos ha dado un programa donde está lleno de fotitos, de la pequeña Elisa, y se están creciendo los mofetes, ¿verdad? Nosotros la vimos pocos días después de nacer, y nada más de verdad, y ya está cogiendo un poco de peso. Acompañadme ahora a leer unos versículos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y luego ya volveremos otra vez allí a Hebreos. En Marcos, capítulo 10, encontramos, en el versículo 13, estos famosos versículos, de que algunos estaban trayendo niños al Señor Jesús, y es que así era su escritura, Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Y le presentaban niños, esto es, al Señor, a Jesús, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Yéndolo Jesús, se indignó, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahora dice el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecían. El mismo texto en el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús, que les traían los niños para que Jesús orase por ellos. ¡Qué bendición tan grande! Poder, pues, imagínate, llevar tu hijo al Señor, al Señor Jesucristo, y dárselo en sus manos para que Él lo tocase y lo pudiese bendecir. También qué tierno, ¿verdad? Ver al Señor, preocupándose de aquellos más indefensos. Y como reprendió, no, no, indignado, dice, dejad a los niños venir a mí. Estaban los apóstoles quizá pensando que no había tiempo para ellos, que el Señor tenía muchas cosas que hacer. Pues Él, no, 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 Él tomó tiempo. Tomó tiempo de su apretada agenda. Tomó tiempo para tomar a aquellos niños y orar, y bendecirlos, porque ellos entre sus brazos. Y es una imagen que, tierna, y que cada uno, o que en esta mañana nosotros queremos hacer, llevar a Elisa a los brazos de Dios. Especialmente sus padres, por eso los han, por eso los han invitado. Pero qué bendición, me gustaría que se hubiese recogido algo más de esta historia. ¿Qué palabras diría el Señor? ¿Qué textos usaría, o qué recitaría, o qué oración haría por aquellos niños que tenía entre sus brazos? Pero Dios quiso que eso quedase ahí. Hemos leído en Hebreos que tenemos entrada a ese lugar santísimo. Y hemos leído ahora que traían a los niños al Señor Jesús. Y es por medio de este Señor Jesús que nosotros hoy podemos llevar al hijo, a la hija de Rosa y Elías. Ellos quieren presentar a su hija, al Señor. En la carta de Hebreos, vamos a volver a ella, hay unos versículos, en el capítulo 9, que nos hablan acerca de una presentación muy especial. Es la presentación más especial que nunca nadie ha hecho. En el versículo, o a partir del versículo 23, dice así en las Escrituras, fue pues necesario que las cosas, figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario que he hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Para presentarse ahora por nosotros. Así que vemos al mismo Señor Jesucristo, en su oficio de sacerdote y de Cordero de Dios, presentándose a sí mismo, delante de Dios Padre. Él tomó ese lugar, que ninguno otro podía tomar. Nadie más podía ir, con su propia sangre, delante del Padre, porque todos los demás, o todos nosotros, hemos pecado. Así que era necesario que el Cordero de Dios, fuese presentado delante del Padre, por el sumo sacerdote, que es el mismo Cristo. Y es, es una realidad, que Cristo, vino, murió, fue crucificado, murió, resucitó, y se presentó. Allí en el, como nos dice ahí en las Escrituras, es que, en las cosas, como dice el versículo 24, no en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, sino que en el santuario real, allí en los cielos, hay un santuario especial, y es interesante leer, cuando a Moisés, se le da, cómo tenía que ser el templo, que, dice Moisés, que él había visto las cosas. Pues habrá un santuario, que Moisés quizá vio, y del que nosotros conocemos, ese es el hecho por manos. No es, no es el verdadero. Así que el Señor Jesús, con su propia sangre, se presentó, delante del Padre, aquella que él había derramado, en la cruz del Calvario, como hacía el sacerdote, una vez al año, derramando la sangre de aquel cordero, sobre el propiciatorio. Pero en el libro de Hebreos, encontramos también, en cuatro ocasiones, el lugar donde está Cristo sentado, y en el capítulo 1, en el versículo 4, solo leeremos, una de ellas, perdón, en el versículo 3, dice, Este es el lugar actual que ocupa Cristo, sentado a la diestra de la majestad, en las alturas. Aquel que fue niño, y nació como todos los niños nacen, ni más ni menos. Aquel que creció como un niño, y haría todas las cosas, solamente que sin pecado, solamente que sin desobedecer, que los niños hacen, tendría que aprender a caminar, se caerían, se harían chichones, tendría que aprender a hablar. Habría un día, por primera vez, que le di a mamá, a su mamá, y papá, a su papá, como todos, como todos nuestros niños. Aquel que, cuando creció, tuvo un ministerio, entre su pueblo, y tenemos para ahí, para ver los evangelios. Aquel que murió en la cruz del Calvario, leemos que ahora está, allí está el Padre, intercediendo por nosotros. Es en base a esta realidad, que nosotros hoy, con toda confianza, con toda tranquilidad, podemos venir a presentar, delante de Dios, a Elisa. No es un ritual, extraño. No hay nada místico, en lo que vamos a hacer. Solamente queremos orar. Pedirle a Dios, su bendición. Como hacían aquellos padres, que hemos leído en el Evangelio, que traían a los niños, al Señor, para que los bendiciesen. Así que, cuando, nosotros oremos, por ellos, y no quiere decir eso, que nunca lo hayamos hecho. Estoy seguro, y sé, que Elías y Rosa, antes de que Elisa naciese, llevaban tiempo, llevaban tiempo orando por su hijo, por su hija, y Dios al final, se lo ha concedido. No es que nunca hayamos orado, sino que, de una forma pública, pues quieren sus padres, presentarlo, y testificar, algunas cosas. Cuando, cuando nosotros, o cuando ellos, le han decidido presentar a su hija, lo han hecho de su propia voluntad. No ha venido nadie a decirles, bueno, tienes que presentar a tu hija, porque si no la presentas, no sé qué historias, se le pueden contar a un padre, pero se les cuenta. No, no, no viene por ninguna obligación, no viene, incluso, vemos en el Antiguo Testamento, que se traía ofrenda, por el primo género, pero incluso, eso tampoco es ahora ya, obligatorio, para nosotros. ellos de su propia voluntad, y tomando una buena dirección, lo han decidido. Y repito lo de su propia voluntad, porque tenemos que entender, que la voluntad de Elisa, aquí no interviene. Ella está aquí, y no sabe de dónde está. Ella, como mucho, conoce su carrito, su cochecito, y está, no sé si está durmiendo. No, está despierta, no está escuchando. No, seguro que no. Está, está conociendo el mundo. Pero Elisa no ha intervenido, ¿verdad? No, no me imagino, así, a Rosa, sentándola, en la silla, preguntándole, ¿qué Elisa quiere ser presentada, en la iglesia? Y Elisa, ahí pensando, bueno, voy a decidir, dejármonos un tiempo, para ahora. Bueno, esta imagen no existe, ¿verdad? Ella es, tan pequeña, que ni se enterará, de lo que estamos haciendo. Simplemente, sus padres, han querido. Así que, quiero decir con esto, que no va a haber ningún cambio en Elisa. Vamos a traerla, para que, queremos presentarla, para que Dios la le diga. Pero ella, ella, un día, y hablaremos de eso, va a tener que presentarse por sí misma, delante de Dios. Así que, es de agradecer, tanto Elías como Rosa, hayan tomado, esta decisión, de venir, juntos, con la congregación, invitarnos a todos nosotros, y querer presentarlo. Vamos a ir a, unos salmos conocidos, en las escrituras. Vamos a buscar, el Salmo 139, y el Salmo 127. Primero, es 127, versículo 3. Dice así, las escrituras, he aquí, herencia de Jehová, son los hijos, costra de estima, el fruto del vientre, con saetas, en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud, bienaventurado el hombre, que llenó su ajada de ellos, no será avergonzado, cuando hablaré con los enemigos, en la puerta. He aquí, herencia de Jehová. Lo primero, que a destacar de una herencia, es que, en condiciones normales, siempre es, algo bueno. Si tú piensas en una herencia, piensas en algo bueno, yo pienso, si algún día, mis padres me dejarán una herencia, bueno, hoy en día, a lo mejor te dejan la hipoteca, pero no es nada bueno, mis padres no, gracias a Dios, sé seguro, otras cosas no sé, pero seguro la hipoteca no, pues la casa, gracias a Dios, está pagada. Pero, cuando alguien piensa en una herencia, es algo bueno. Siempre, lo primer pensamiento, nadie piensa en nada malo, pueden haber herencias malas, cierto, pero lo primero es pensar, en algo bueno. Y qué bueno es, pensar en Elisa, como una herencia, porque es algo bueno, solo hace falta, pues ver a sus papás, que están contentos, y a la familia, y al resto. Todos estamos contentos, cuando hay un nacimiento. Así que, es algo muy especial, cuando el Señor, concede un hijo, una hija, a un padre, y a una madre. Es cosa, estima, el fruto del vientre. Y es interesante ver esa palabra, fruto, y entenderlo de esta manera. Cuando nosotros, o cuando, bueno, nosotros, o cuando quizá antiguamente, aquí en nuestro país, se trabajaba más el campo, el fin era el fruto, ¿verdad? Era la idea, tener el fruto. Nadie trabajaba, simplemente, para nada. Se hicieron que se trabajaba, con el objetivo, de tener un fruto. Y es interesante, notar que el fruto, llega al final. Puedes pasar, toda la temporada, trabajando tu campo. No, puedes, no, debes trabajar tu campo, debes cuidar tu campo, debes regar tu campo, debes quitar las malas hierbas, debes protegerlo de todos, las bichitos que se quieren comer, tus frutas. Todo, todo, todas esas cosas, te requieren un esfuerzo, y al final, llega ese fruto. Y, es algo parecido a lo que ocurre, en el corazón de un hombre y una mujer, junto con el de Dios. Ellos, traen el fruto de su amor, y aquí tenemos a nuestros pequeñitos. Y, es algo, que aparece, y que Dios trae bendición. ¿Qué bendición es ver el fruto? No sé si has tenido la experiencia de plantar algo y que no nazca nada. Pues, es triste, no gusta en absoluto. Pero, ¿qué bendición es poder, después de ese tiempo, tener, y obtener el fruto? Coger, no sé, el melocotón, y comerte ese melocotón, que tú has trabajado. ¿Qué bendición es poder coger a Elisa para sus padres entre sus brazos? Y tenerla bien cuidadita, y tenerla bien apretadita. Así que, una herencia siempre es, o siempre pensamos en una herencia, en términos de bendición. ¿Qué bueno es? Para los papás, qué bueno es para la congregación, que un niño nazca allí. Ahora, una herencia, trae consigo otras cosas, y es importante que atendamos a ellas. Una herencia no va a traer consigo una gran responsabilidad. Cuando Dios concede un hijo, o una hija, o unos padres, son unos, esos padres adquieren unos derechos, empiezan a ser padres, es su derecho. Antes no era de otra manera, es un derecho. Soy padre, porque tengo hijos. Pero empezamos a tener también unas obligaciones, unas responsabilidades. Y trataremos un poquito de ellas. Ahora, si pensamos en Elisa, como una heredad, algo que se ha entregado a sus padres, unos bienes, unos derechos, y unas obligaciones, debemos de entender ciertas cosas. Por eso vamos a leer en el Salmo 139, algunos versículos. 102 versículos, en el Salmo 139, y el versículo número 16. Dice así la palabra de Dios, mi embrión, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Un poquito antes, en el versículo 13, dice así las escrituras, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esta heredad que Dios le ha dado a sus padres, o con nuestros hijos nos ha dado a nosotros, debemos de entender que quien le ha dado la vida es Dios. Es cierto que los papás, evidentemente, tienen que ver. Es cierto que Dios usa a un papá y una mamá para que tengan hijos, pero la vida, la vida la ha dado Dios. Dice ahí que fue formado, en el versículo, porque tú formaste mis entrañas, en el versículo número 13. Así que, ellos reconocen, y es una de las cosas que manifiestamente quieren hacer hoy. Quieren reconocer que Dios les ha dado a Elisa. Que se las ha dejado con todos sus derechos, con todos sus bienes, con todas sus bendiciones, pero también con todas sus responsabilidades. Y qué bueno es saber, que Dios, aún antes de que nadie, absolutamente nadie, ni ningún doctor, ni ningún ginecólogo, nadie supiese que Rosa estaba embarazada, Dios ya lo sabía. Dios ya había hecho una obra. Dios ya estaba al cuidado de aquella pequeñita, que estaba allí, en el lugar más profundo de la tierra, creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, para que un día todos la pudiésemos ver. Y es que Dios tiene cuidado de los pequeñitos. Dios tiene cuidado de aquello que es suyo. Así que, en esa responsabilidad, Dios ha traído a nuestros hijos, Dios ha traído a Elisa, a sus padres, sabiendo que Él la formó, sabiendo que Él, desde el primer instante que aquí está Belisa, Él ya la estaba viendo, Él ya la había conocido, Él ya sabía cuándo nacería, ya sabía su nombre, ya sabía todas las cosas que van a suceder en la vida. Así que, reconocemos hoy que Dios es el que da la vida, el que da la vida a cada uno de nuestros hijos, el que nos ha dado la vida a nosotros. y tenemos que darle gracias a Dios por estos hijos. Porque es un gozo tener hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Alguno quizá dice, los tuyos a lo mejor. Es un gozo, en principio, ¿de acuerdo? Vamos a decir los, las tres primeras horas, ¿verdad? El primer momento cuando nace, tienes un gozo. Yo recuerdo el día que nació Rubén y nunca se me olvidará. Y de momento le doy gracias a Dios por habernos dado los hijos que nos han dado. Pero como hemos dicho, la herencia conlleva una responsabilidad. No es solamente la bendición, no es solamente darle gracias a Dios porque me ha dado un hijo que Él le ha dado la vida. Es tan importante que Él le ha dado la vida y que lo ha dejado en mis manos, sino que eso trae y conlleva una gran responsabilidad. Quiero leer algunos versículos 2, solo que los tengo escritos. Es en Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tienes hijos, ¿cuántas veces has pensado en lo que será tu hijo de mayor? ¿Qué querrás ser? Pues, no sé, o sea, astronauta, o camionero, o futbolista, o qué cosas, ¿no? Todos, creo que como padres nos preocupamos de qué querrás ser Rubén, qué querrás ser Laura de mayor. Pues espero que quieran ser algo útil, por lo menos, ¿verdad? Espero que aquello a lo que se dedique lo hagan lo mejor que puedan, se esfuercen en todo lo posible, vayan hasta el final en todo lo que puedan aprender. Pero debemos entender que no es lo más importante en sus vidas. Debemos de saber que si, y espero que sea así, si Elisa llega a ser una gran doctora y descubre fórmulas y antídotos contra enfermedades que nadie más ha podido descubrir, si Dios le diese esa bendición a la hija de Elías y Rosa, pues, gloria a Dios, pero no es lo más importante que Elisa fuese doctora o que Rubén fuese el mejor científico que nunca ha habido en la Tierra. No, no, no es lo más importante. No es lo más importante que nuestros niños cuando llegue el día de mañana estén bien asentados, lo tengan todo cubierto, no tengan absolutamente ninguna necesidad y con ello puedan vivir una vida tranquila y plaza. No, no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Así que nuestros esfuerzos y nuestra responsabilidad no va a ser tanto y aunque es como natural que nos ocupemos en esas cosas, sino más bien que nos ocupemos en otras. Vamos a ver dos ejemplos. Los dos son del Antiguo Testamento. Uno es en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28, seguro que muchos conocéis esta historia y dice así, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le di. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. No estaba pensando en si iba a ser doctor, doctor, si iba a ser astronauta, si iba a ser el mejor escritor que nunca ha habido sobre la tierra. No, no, no. Lo único que esta madre había decidido es que lo iba a dedicar a Jehová todos los días que viva. Absolutamente todos los días que viva. Esa era la decisión de una madre. Una madre había esperado a ese hijo durante muchísimo tiempo. Dice que había orado en el versículo que hemos leído, había orado por este niño. Y cuando llegó el momento esta madre cumplió su promesa y llegó a ir al niño al templo. Pero esto es una buena preocupación y es una buena respuesta a la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Que el niño dedique toda su vida a Jehová. Eso no quiere decir que se tenga que ir de misionero al lugar más profundo, al sitio más oscuro de toda la tierra. Y en absoluto tengo nada contra los misioneros, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que tenga que ser de aquí a 400 años y espero que no lleguemos a tanto que se escriba el libro sobre este niño, sobre esta niña diciendo que fue un gran hombre de Dios. En absoluto. Eso solo quiere decir que el corazón de este niño y esta niña estén dedicados a Jehová. Y que sea lo que Dios quiera. Si es ir al lugar más profundo de la tierra, pues ir allí. Si es escribir libros de doctrina, que sea escribir libros de doctrina. Si es servir en la iglesia, que sea servir en la iglesia. Si es ser doctor, que sea ser doctor, pero que el corazón del niño esté dedicado a Jehová. Y en eso los padres vamos a tener una responsabilidad. Y hablaremos luego de ello un poco. Porque es cierto que los niños deciden. ¿Verdad? Mi hijo Rubén con tres años ya toma sus decisiones. Solo tiene tres años, pero él ya toma sus decisiones. y quizá el 80% son equivocados. Van en contra de la voluntad de sus padres. Y solo tiene tres años. Pues imagínate cuando crezca, y yo sé que vosotros, muchos de vosotros, me podéis dar testimonio de ello. Cuando uno llega a la adolescencia y todas esas cosas. Bueno, uno mismo sabe lo que pasa, porque ha pasado por ahí. Pero el corazón del niño, mi trabajo para que el corazón de mi hijo esté dedicado a Jehová. Independientemente de las cosas que haga, que van a ser fruto de esa dedicación. Tengo cierta y bastante responsabilidad en ello. Vamos ahora a leer en Hebreos capítulo 11. Y este texto hace referencia al Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice, Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de Moisés, por la fe de sus padres. Dice que fue escondido por sus padres por tres meses. Y la historia dice que había decreto de matar a aquellos niños porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hay la responsabilidad para los padres de que en fe protejamos y guardamos a nuestros niños del peligro de este mundo, del peligro del enemigo. Ellos son tiernos. Son, muchas veces, ¿verdad? Hablamos de ellos como una esponja que, y es verdad, aprenden muy, 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 muy rápido. Es una cosa que a uno le asombra. Y van aprendiendo, van aprendiendo, van aprendiendo, van aprendiendo y se enchufan en la tele y van aprendiendo, van aprendiendo y van escuchando cosas y a veces, seguro que te ha pasado, a un niño pequeño lo oyes hablar de una manera que dices, no, ¿cómo puede ser? ¿Dónde has sacado este vocabulario? Si es que no es normal. Una forma de pensar con dos años, tres años, cuatro años que es asombroso lo rápido que ha ido. Pues en fe nosotros debemos de proteger a estos niños. En fe, ¿por qué? Porque no sabemos qué va a ser mañana. No sé lo que pasará con Rubén cuando tenga 18 años. Espero que quiera dedicar y que dedique su vida al servir al ser. Pero no tengo ni idea. No puedo ni siquiera yo decidir por él. Pero tengo que ahora en fe, proteger a mi hijo. Es que es herencia de Jehová. Es que no es cualquier cosa. Es que no es que un día alguien me haya hecho un regalo para mi cumpleaños y yo lo tenga medio olvidado. No, no. Es que es algo que Dios ha puesto en mis manos. Algo que Él le ha dado la vida. Algo que Él lo ha formado. Algo que Él lo llama estima del fruto del vientre. y lo ha dejado a nuestro cargo a cargo de nosotros sus padres para que lo cuidemos. Y en ello pues decimos también que la iglesia tiene una parte básica. Es cierto que la responsabilidad es de los padres y que no debemos delegar esa responsabilidad. Pero la iglesia nos ayuda mucho y damos gracias a Dios por los ministerios que hay con el club de niños y maestras de escuela dominical y etcétera que nos guardan en ello. Así que ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos si no es lo más importante que puedan estudiar no sé qué carrera o no sé qué estudio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues solo hay una cosa que podamos hacer y es presentarles dónde está la puerta. Juan capítulo 10 versículo 9 dice el Señor yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es lo mejor que podemos hacer desde bien pequeños. Da igual que mi hija Laura tenga un año y casi no entienda lo que le digo pero debe escuchar la palabra de Dios. Pues si ya la palabra de Dios es viva y eficaz y hará lo que tenga que hacer no sé Dios ya obrará con lo que tenga que obrar no sé pero mi responsabilidad es presentarle la puerta. Así que mientras estos niños están en nuestro bajo ¿cómo se llama? Bajo nuestro paraguas o bajo nuestro techo sería la expresión debemos de presentarles el camino trazarles una línea quizá o podemos pensar en enseñarles versículos que sean como como pintar una línea que ellos deban de seguir hasta llegar a la puerta presentarles la palabra de Dios las historias bíblicas para que a ellos les creen como ciertas barreras en los que ellos sepan cuál es el camino que deben de seguir y todo y con el fin de que ellos un día se encuentren con la puerta. el Señor Jesucristo que podamos bien pronto bien pronto puedan llegar a esa puerta a encontrarse cara a cara con el Señor Jesucristo y en ello hoy estamos ese es uno de los caminos que han tomado Elías y Rosa querer presentar delante de todos nosotros delante de junto con todos nosotros querer traer a Dios a su hija para que pueda estar dedicada toda su vida al Señor acordaros de que aquellos versículos que hemos leído al principio al final el Señor o nos describe Juan Marcos que poniendo las manos sobre ellos los bendecía y es eso lo que buscamos que el Señor que Dios pueda bendecir a nuestros hijos que Él los pueda tomar en sus manos y que yo no sea un estorbo en esa labor más bien sea una ayuda una herramienta en las manos de Dios para que mi hijo y mi hija para que nuestros hijos puedan conocer al Señor a veces y o por lo menos es mi experiencia uno piensa en sus hijos y lo único que quiere o se confunde a veces y casi casi lo que quiere tener es soldaditos niños que se porten estupendamente que sepan estar en la iglesia sentados que sepan dar las gracias que yo a Rubén le enseño estas cosas que deje siempre pasar él siempre el último que si se abre una puerta él siempre el último que si se cae algo lo recoja niño soldado ¿sabes? que a la mínima Rubén ¿sí? papá ¿sabes? y bueno cuando lo hace igual da o lo hace por bueno pero cuando lo hace uno se sorprende y uno piensa a lo mejor se ha equivocado que no es no, no buscamos tener niños soldados no podemos centrarnos sobre el tener niños soldaditos ya me entendéis no, yo quiero que mi hijo busque al Señor y Dios ya hará la obra que tenga que hacer en su vida así que a una fecha debemos de decir de todos los esfuerzos nuestros por llevar nuestros hijos hasta la puerta el momento que se encuentre con la puerta va a ser una decisión suya y en ese momento sí que va a intervenir la voluntad de Elisa o la voluntad de nuestros hijos ahora no pero en aquel momento sí Juan capítulo 10 versículo dice el buen pastor subía a Dios por las ovejas así que ellos van a tener que entender que el buen pastor subía a Dios por las ovejas que como dice 1 Timoteo 2.4 él quiere que todos los hombres sean salvos y entramos aquí en una fase un poco más triste incluso da temor a hablar de Elisa de estas y bueno tengo confianza con los padres como para hacer da temor incluso de hablar de Elisa de estas maneras dice el Salmo 51 versículo 5 el maldad me concibió mi madre y uno mira a Elisa y ciertamente pues no ve tal cosa y es cierto no ve tal cosa pero ya llegará ya ya sabemos de lo que hablamos uno no ve que en pecado hayamos sido concebidos uno no ve que nosotros hayan cuando hablamos de un bebito no hay una hay una naturaleza de pecado que nos va a llegar nos va a llevar a pecar como vemos en Romanos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y uno mira a un bebé recién nacido y casi casi le cuesta creer que eso vaya a suceder pero y perdóname que ya lo traer de mi experiencia pero es lo que es mi experiencia pero recuerdo sabes recuerdo perfectamente el día que Rubén me mintió por primera vez solo tenía dos años y antes había hecho alguna cosa pero yo creo que no era consciente pero es que aquella vez era totalmente consciente con solo dos años él me dijo yo le mandé a hacer una cosa él supuestamente me había obedecido entonces yo le dije Rubén ¿lo has hecho? me dijo sí papa lo he hecho así le dijo bueno vamos a ver y a la que le dije vamos a ver salió corriendo y fue y lo hizo me había mentido solo tenía dos años yo te puedo asegurar que ni su mamá ni su papá le hemos enseñado a mentir pero allí se manifestó por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios allí se manifestó este entre el maldad que hemos leído en el salmo 51 el maldad me concibió mi madre y es por eso es por eso que debemos llevar a nuestros hijos hasta la puerta y un día Elisa va a tener que tomar esa decisión sus padres ya están decidiendo bien sus padres quieren lo mejor para ella sus padres quieren que ella dedique su vida al Señor pero un día Elisa va a tomar va a tener que tomar una decisión y cuando digo Elisa hablo de todos nosotros es probable que no todos nosotros nos hayamos encontrado en ese punto de estar delante de la puerta pero igual que Elisa y y sus padres creen así también porque lo dicen las escrituras ella fue concebida en maldad igual que nuestros hijos han pecado y van a pecar y es por ello que son condenados van a tener un día que buscar al salvador y es nuestra responsabilidad presentarles a tal salvador quiero leer unos versículos en Isaías capítulo 53 también súper conocido dice el versículo 6 todos nosotros nos escarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros el versículo número 4 dice que ciertamente llevó en nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por azotado por herido de Dios y abatido dice mas Él herido fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos nosotros gloria a Dios por el Señor Jesucristo porque Dios quiso Dios Padre quiso cargar en Él como si nos quitase a nosotros el peso de nuestro pecado y lo cargase sobre Él en la cruz del Calvario yo no sé si tú te has presentado delante de Dios no sé si has llegado a ese punto de estar en la puerta y tener que decidir ¿qué hago? entro por la puerta entro y entrego mi corazón al Señor o sigo mi propio camino bueno mi propio camino nos lleva a un sitio que ninguno de nosotros queremos así que es nuestra labor en esta mañana orar por Elisa y interceder por ella y podemos interceder porque es Cristo el que está sentado a la diestra del Padre porque es el mismo el que con su propia sangre entró al lugar santísimo para interceder por todos nosotros y gloria a Dios por ello y estamos confiados en Él ahora va a llegar el momento en nuestra vida también en que debemos tomar ciertas decisiones y yo ahora pregunto abiertamente ¿qué quieres ser tú? ¿el mejor doctor? ¿el mejor astronauta? ¿el mejor científico? ¿el mejor profesor? ¿el mejor no sé? ¿el mejor director de mantenimiento? ¿el mejor director de recursos humanos? ¿el mejor lo que quieres? ¿qué quieres ser? yo soy sincero yo sí yo quiero ser el mejor en mi trabajo no me importa decirlo pero no es lo más importante yo no es que quiera ser el mejor sino que quiera hacer mi trabajo para la gloria de Él pero no es lo más importante ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿o qué voy a hacer yo con mi vida? cuando al final de los días no quede nada cuando llegue y sea tan, 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 tan mayor o cuando llega un momento en que esté ya ¿por qué he pasado de esta vida? ¿por qué ha habido la separación de mi parte física de mi parte no física? y yo me presente allí delante del Padre ¿qué voy a hacer? ¿qué va a ser de todas esas cosas que he cultivado aquí en la tierra? ¿dónde les van a quedar? pues evidentemente a mí ya no me servirán hay unos versículos en segunda de Timoteo y ya estamos acabando en el capítulo 2 versículo 15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado un obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad procura con diligencia presentarte a Dios aprobado no hay otro mejor fin que nos presentemos delante de Dios aprobado si suspendes los exámenes de la universidad no te preocupes los podrás volver a hacer pero espero que todos queramos presentarnos delante de Dios aprobado y el aprobado no está en otro sitio que el Señor Jesucristo ¿sabes? nuestras obras mis esfuerzos mi... todo lo bueno que yo pueda hacer no me aprueba no, no, no me da la nota es imposible son mis propias humanidades trabajando son mis propias carnalidades orando el único lugar es en aquel que hemos pedido en hebreos el que entró al lugar santísimo con su propia sangre para interceder por nosotros esperamos ver que Elisa esto un día lo entienda también y que lo pueda poner en obra y espero que nosotros también lo podamos entender así que en esta mañana nos gozamos muchísimo con los papás de Elisa de que ellos han empujado esta decisión de querer venir a la iglesia invitarnos a todos nosotros y que seamos testimonio de ellos y que juntos podamos clamar al Padre por la vida de esta pequeñita para que un día para que un día no muy lejano ella pueda conocer al Señor y para que un día y ojalá fuese el mismo día ella entregue su vida al Señor sabiendo que Él la ha dado Él le ha dado la vida así que la va a guardar es una cosa interesante saber que aunque nuestros ojos no vean a nuestros hijos el Señor siempre está con los ojos en nuestros hijos y en todos los sitios por supuesto así que vamos a orar no solamente por Elisa sino por sus papás ¿verdad? y bueno podéis orar por todos los papás porque porque el camino es largo vosotros ya con mucha más experiencia que yo lo sabéis el camino es largo empieza cuando te enteras de que vas a tener un niño y ya no acaba el camino ya no acaba tus hijos siempre están en tu corazón siempre están en tu mente tú una preocupación una necesidad siempre están siempre están ahí así que vamos a orar por los papás también hoy he leído acabando de escribir he leído una frase una pregunta que decíamos así como padres o hijos obedientes dando la idea de que nos centramos mucho en tener hijos obedientes ¿verdad? en que mi hijo sea un soldadito y no hace falta que me ame señor y diga señor sí señor pero que responda rápido pero ahora ¿qué? me toca a mí ser obediente ¿qué voy a enseñarle obediencia a mi hijo? si yo no estoy obediente así que necesitamos orar por Elías y por Rosa necesitamos orar los unos para los otros para que vayamos en esa obediencia obediencia al Padre así que solamente nos gozamos mucho 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 con Rosa y Elías de poder estar en esta mañana aquí y pues después de años de conocerlos y de saber que han estado orando mucho tiempo por su dedita que puedan estar hoy en esta mañana presentándola al Señor y orando y yo os quiero agradecerla muchísimo y que Lisa pueda ser una mujer de Dios dedicada al Señor y Dios ya tendrá planes para ella vamos a orar Señor te damos las gracias por este volador ¡Gracias! Gracias por ver el video.